Hola, buenos días con todos los presentes y los que se han dado cita para la actividad programada para el día de hoy, a puertas de que estamos desarrollando nuestra Expoago virtual. Para el día de hoy tenemos programado un taller bastante dinámico y didáctico que se titula Aprendiendo a usar las técnicas para dibujar, que estará a cargo del señor Samuel Jack Maquera Aguilar, que es artista profesional y actualmente se viene desempeñando como director del taller de dibujo y pintura de Arte Macao. Entonces le vamos a dar la bienvenida al profesor Samuel para que pueda iniciar con la actividad del día de hoy programada, el taller. Adelante profesor Samuel. Ok, muy buenos días con todos. Gracias a la señorita, mi antecesora, y también a los organizadores de este evento. Yo lo llamaría un evento cultural porque tiene las pautas y también tiene lo necesario para llamarle así. Y le doy gracias nuevamente, repito, a los organizadores. Y el día de hoy vamos a desarrollar un pequeño taller de lo que es el uso de las técnicas, de la técnica, el uso de la técnica para lo que es el manejo adecuado de los colores. Y también una clase básica y esencial de lo que es dibujo. Y para ello voy a pedir la atención de cada uno de ustedes, tanto los jóvenes, los niños, los padres de familia, los profesores y todas las personas en general que nos están mirando en este momento puedan tener ya preparados los materiales que ya se les ha indicado. En este caso vamos a utilizar algo que todos tenemos a la mano, que son los lápices de colores y el lápiz. Ya, por ende tenemos que tener también nuestro borrador y nuestro tajador que esté a nuestra disposición en estos momentos. Sí, en este momento también lo que voy a realizar es, ya no van a observar mi rostro, lo que van a observar es la demostración que voy a realizar a continuación. Sí, repito, tengan entonces preparados sus colores, su lápiz, su borrador y pueden tener hojas hojas de papel bond, hojas de reciclaje o también pueden utilizar cartulina o si tienen un cuaderno de dibujo, un sketchbook, puedan realizarlo sobre ese soporte. ¿Está bien? Bueno, después de estas cortas y rápidas indicaciones, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de nuestro taller en esta mañana. Bueno, en esta parte de aquí voy a responder a las preguntas que siempre me hacen los alumnos. Es, profesor, ¿cómo realizo el color piel? O profesor, ¿qué color utilizo para pintar el color piel? Y con este pequeño trabajo vamos a responder esa pregunta que es común. Y lo otro que vamos a realizar el día de hoy son los efectos de volumen, luz y sombra en cuanto a los ojitos. Cuando nosotros dibujamos animales, dibujamos personas, tenemos o cometemos generalmente el error de no darle volumen, luz y sombra, ¿sí? Los ojos dicen mucho, el trabajo de los ojos expresa mucho. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema de suma importancia. Hasta aquí ya vamos con dos temas. Y el otro tema que, con el que vamos a comenzar, es la forma geométrica en el dibujo. Y para ello, he hecho aquí una pequeña demostración con unas transparencias. ¿Qué es la forma geométrica en el dibujo? Y cuál es su importancia, ¿ya? Y con eso vamos a comenzar, ¿ya? ¿Qué es la forma geométrica en el dibujo? Y cuál es su importancia. Bueno, comenzamos con la forma geométrica en el dibujo. ¿Listo? A ver, para empezar y abrir este tema, no les voy a pedir que hagamos formas geométricas muy rebuscadas, sino que las formas geométricas que vamos a utilizar son formas geométricas básicas, ¿ya? Profesor Samuel, ¿usted tiene un lápiz muy pequeño? Sí, es que a mí me gusta utilizarlo hasta el último. Hay un cariño, hay un valor emocional o no sé cómo lo puedan llamar ustedes, que a mí me encanta utilizar los lápices, los colores hasta el final, ¿sí? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a comenzar con la forma geométrica en el dibujo y para ello necesitamos las formas geométricas básicas. Las formas geométricas básicas son lo siguiente que todos los hemos hecho en inicial y primario, ¿sí? Primera forma geométrica, un círculo, ¿ya? Eso les voy a pedir a que ustedes dibujen en su hoja, en su cuaderno, en lo que ustedes estén utilizando como soporte. Un círculo, pero a mí no me salen bien los círculos. Trata de hacerlo de la mejor manera y si no te sale, practica, ¿sí? No utilices como apoyo un compás o la forma de una témpera, ¿no? Que me puede ayudar, sino que en el transcurso de la práctica que tú puedas ir realizando, vas a ir mejorando tu dibujo, ¿sí? Otra forma geométrica que podemos utilizar en el dibujo es el triángulo, ¿sí? El triángulo. Otra forma geométrica que utilizamos para ayudarnos en el dibujo es el cuadrado. Y la otra forma geométrica que utilizamos es el óvalo, ¿ya? Técnicamente al óvalo se le conoce como elipse, pero hablando en un lenguaje común es un óvalo, ¿ya? Tenemos entonces círculo, triángulo, cuadrado, óvalo y vamos a agregar esta forma geométrica. Que es también común y básica, un rectángulo. A veces también podemos utilizar el rombo. ¿Ya? Y hay una forma que no es una forma geométrica, pero a mí me ayuda mucho. Que es la forma de la gota. Yo le llamo así porque parece una gota, ¿ya? Acá le voy a poner gota, porque no es una forma geométrica, es una forma. Gota. Esto me ayuda a mí mucho. Las demás son formas geométricas. Pero, profesor Samuel, ¿qué relación tienen las figuras geométricas o la forma geométrica con el dibujo? Y acá te voy a demostrar la relación. A ver, acá tengo mi transparencia. Por ejemplo, aquí tengo la imagen impresa de un gallito de las rocas. Si yo dibujo este gallito de las rocas de una forma directa, voy a tener errores. Pero para tener más aciertos y mi dibujo se aproxime a este dibujo o a esta fotografía, tengo que utilizar o ayudarme con la forma geométrica. ¿Dónde está la forma geométrica? Ahora lo vamos a descubrir. Pongo ahí la fotografía. Coloco encima mi transparencia. Ahí está mi transparencia. Voy a acercar un poco la cámara. Ya. Vamos a acercar un poco la cámara. Van a ver un poco de movimiento. A ver, a ver, espéreme un momento, por favor. Estoy aflojando. Mi brazo. Hay un poco de brillo. Es porque la transparencia tiene brillo. Es un plástico. Y vamos a marcar. No vas a realizar eso tú, sino que yo lo voy a realizar con un indeleble. Voy a centrar bien la imagen en la cámara. Ahí está. Listo. Hemos hablado acerca del círculo, el cuadrado, el óvalo. Por ejemplo, en la cabeza del gallito de las rocas, yo observo un óvalo. Ya. En la cresta del gallito de las rocas, yo observo un círculo. En el cuerpo del gallito de las rocas, yo observo un óvalo. Uy, me pasé aquí. Un óvalo. Y en la colita del gallito de las rocas, yo observo una gota. Entonces, yo me atrevo a decir que nuestro gallito de las rocas está conformado de óvalos, círculos. Óvalos y círculos. Y en la parte de abajo, una gota en la colita. Ya. No veo, no observo bien. Muy bien. Voy a retirar la transparencia. Voy a subir esta hoja. Y acá vamos a ver con claridad. Óvalo. Óvalo. Círculo. Círculo. Y gota. ¿Y eso me ayuda a dibujar? Claro que sí. Vamos a comprobar. Voy a tener esto acá a un costado. ¿Ya? Voy a tener acá la imagen del gallito de las rocas al otro costado. ¿Está? Para que puedan observarlo. No lo van a observar en su totalidad. ¿Ya? Porque la demostración ya está hecha. Lo que sí quiero que observen es este proceso. Voy a tapar mi indeleble para que no se seque. Y comenzamos con el proceso. Mira lo que voy a hacer. Observo. Primero hago un círculo pequeño. Primero hago un círculo pequeño. Que ese círculo, ¿qué cosa era? Era la cresta del gallito de las rocas. Luego, vamos a interceptar ese círculo con un óvalo. Ahí está. Luego, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a colocar acá. un óvalo. Ese óvalo va a ser su cuerpo. Ahí está. Voy a mover un poco para allá. Para que puedas observar mejor en la cámara. Ya. ¿Qué más? En la parte de abajo, voy a colocar la forma de la gota. No olvides también que cuando estés dibujando, no pierdas de vista el objeto, la forma, la fotografía que estás dibujando. ¿Sí? Voy a borrar. Esta es una transmisión en vivo. No está editada. Yo cometo errores. Ya. Porque si no tendría errores, estaríamos editando la parte donde estoy borrando, estoy fallando. Pero, lo que las personas no tienen que ver es nuestro proceso. Las personas tienen que ver nuestro resultado. Muy bien. Ahora, vamos a terminar de hacer nuestro dibujo. ¿Qué tengo? Círculo, óvalo, óvalo, gota. Comenzamos. Comenzamos con la cabeza. Vamos por la cresta. El gallito de las rocas tiene una cresta. Vamos a hacer aquí su pico. Su pico. Voy a presionar más el lápiz para que puedas observar bien todo nuestro proceso. Pero, lo que no voy a borrar es nuestra estructura. Para que tú no te olvides de cómo es que la forma geométrica o las figuras geométricas nos han ayudado a construir un dibujo. Esto de acá sería su cresta. Acá viene su ojo. Siempre observa. Siempre observa. Tu fotografía, tu lámina. Ahí está. Acá sería su piquito. Ahí sería su pico. En esta parte de acá sería su cuerpo. Voy a engordarlo un poco más. Acá sería, estoy bajando un poco más. Ahí, su cuerpo. Acá estoy inflándole un poco más. Ya. Acá voy a inflar un poco más. Dónde va a ir su ala. Ahí está. En esta parte de acá. Esta es su ala. Acá tiene seis plumas grandes en la parte de atrás. En su espaldita. Que son un poco cuadradas. Así. Ahí. Esta es la parte central de la punta. Ahí. Ahí está. Y en esta parte de acá vamos a construir la cola. Estas de acá son las plumas del ala. Aquí también. Aquí voy a colocar las plumas también del ala. Ahí. Y acá voy a empezar a dibujar la cola. Listo. Tiene una pluma principal. Y alrededor de las demás plumas. Empieza. Alrededor de la pluma principal. Empiezan a aparecer las demás plumas. Sí. Y acá vamos a colocarle su tronco. Dónde va a estar posado nuestro gallito de las locas. Acá voy a colocar la patita. Listo. No voy a poner detalles de su patita. ¿Ya? Ahora. Vamos a colocar nuestra imagen. Ahí. Sí. Esta es la fotografía. Este es nuestro dibujo. Tiene mucha semejanza. ¿Por qué? No he hecho un dibujo directo. He utilizado una estructura. ¿Cuál ha sido mi estructura? Formas geométricas. Recuerda siempre eso. Cuando vayas a dibujar un perro a tu gato. Cuando vayas a dibujar una taricaya. Cuando vayas a dibujar un guacamayo. Siempre utiliza la forma geométrica. Relaciona. Observa. ¿A qué se parece el cuerpito de un guacamayo? ¿Qué forma tiene su pico del guacamayo? Un tucán. ¿Qué forma tiene? Siempre relaciona. Y acuérdate lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Relacionar. Relacionar. ¿Qué cosa? Las formas geométricas. Básicas. Con. El objeto. A dibujar. Ahora. Algo más. Quiero agregar. Profesor. Hay una forma. Que se llama. Oboide. Eso también es válido. Eso también puedes utilizar. Oboide. La forma. Oboidal. ¿Por qué se llama oboidal? Porque tiene una parte más grande. Y la otra parte más pequeña. Parece un huevo. Ya. Eso puedes agregarle. A tus formas. Geométricas. Muy bien amigos. Entonces el día de hoy. Hemos aprendido. A utilizar las formas geométricas. Para poder resolver. Un dibujo. Ahora. Vamos a pasar. A lo que les había. Adelantado. Al inicio. El detalle de los ojitos. El detalle de los ojos. Es muy importante. Porque los ojos. Expresan mucho. Y en su mayoría. Expresan vida. ¿Sí? Y para ello. Voy a indicarles. Cómo se hace la estructura. De un ojo. ¿Han dibujado alguna vez. Un pescadito? Entonces. Esa es la estructura. Profesor. Pero yo le he visto el ojo de mi gallina. Es bien redondito. Parece bien redondito. Ya. Pero. La forma básica. De los ojos. Son así. Es una línea curva. Ahí. Y otra línea curva. Ahí. Como un pescadito. Ya. Es una línea curva. Pero. Cuando tú observas con detenimiento. Acá tiene algunas membranas oculares. Ya. Y luego tenemos el iris. Es el negrito del ojito. El negrito del ojito. Ahí escuchan a mi loro. Está cantando mi loro. Está alegre el día de hoy. Ya. Esa es la estructura del ojo. Y por qué deja. Hacemos este círculo. Es porque se le vamos a respetar. Ese que quede blanco. Ese va a ser el brillo del ojo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dibujar. Ahora. Estas líneas que entre cruzado. Esas no importan. Esas tienen que borrar. Ya. Esas tienen que borrar al final. Esas líneas no quedan. Porque. Recuerda. Las personas tienen que ver el resultado de tu trabajo. No. El. Proceso. Y acá empezamos a presionar el lápiz. Con mucha fuerza. Yo estoy dibujando con lápiz carbón. Para que ustedes puedan apreciar mejor. Los trazos que yo hago. Listo. Ahí está. No dejo ningún espacio en blanco. Porque este es su negrito del ojito. O también le podemos. Bueno. Técnicamente se llama el iris. ¿Ya? Esto es el iris del ojo. Ahí está. Y he respetado. Ese círculo. En blanco. Que he. Dibujado. Y luego. En la parte de arriba. Del párpado superior. Ahí voy a presionar más el lápiz. Y le voy a aplicar una sombrita. O como le dicen. Comúnmente. El sombreado. Empiezo a bajar. Y empiezo a apretar menos. Empiezo a hacer una presión suave. Luego leve. ¿Sí? En la parte de arriba. Igual. Otra vez empiezo. Presionando más fuerte. Ya. Pero de una forma pareja. Y luego presionando menos fuerte. Igual acá. Empezamos presionando. Y luego menos fuerte. Pero profesor. ¿Por qué en la parte de arriba. Está más oscurito. Y en la parte de abajo. Está más claro. Repito. Porque el párpado superior. Ya. Lo que está arriba. Le hace sombra. A esta parte. Y en el párpado inferior. O sea. La parte de abajo. No hay quien le haga sombra. Por eso no está más oscurito. Y acá. Ya vienen las arrugas del ojito. ¿No? Las arrugas del ojito. O podemos decir también. Si estás dibujando un ave. Las plumitas del ojito. ¿Ya? Pero siempre tienen. Sus arruguitas. Al costado del ojito. Profesor. Pero hay aves. Que tienen sus ojos. De diferente color. Ahí viene esto. ¿No? No todos tienen. Sus ojitos blanquitos. En su interior. Hay aves. Que también tienen. Sus ojos amarillos. Hay aves. Que tienen. Lo mismo. ¿Ya? Hacemos acá las líneas. Curvas. Entrecruzadas. Uy. Acá se me fue esta línea. Pero la voy a utilizar como. Para. Hay aves que tienen. Hay aves que tienen. El color. De sus ojos. De diferente. Color. O diferente. A ver. Les voy a enseñar aquí rápidamente. Porque el tiempo nos gana. Por ejemplo. Acá tengo. Una guía de aves. Voy a tratar de acercarlo. Lo más que pueda. Para que ustedes puedan ver. El color. De los ojos. De estas aves. Por ejemplo. El color de los ojos. De este colibrí. De aquí. A ver a ver. Estoy. Allá. Aquí está. El color de este colibrí. Es oscuro. Ya. Es oscuro. Pero. Si tú. Alguna vez. Has tenido la experiencia. De agarrar un colibrí. En tus manos. Has podido observar. Que no es oscuro oscuro. Sino es un marrón. Oscuro. Ahora. El color. De esta águila. O de este gavilán. Es medio. Marrón. Claro. Y ahí siempre tiene su brillo. Y. El iris. De color. Negro. Ahora. Cuando te enfrentes. A ese tipo de dibujos. Mantienes el mismo patrón. Tenemos el iris negro. Tenemos el brillo del ojo. Y hacemos el mismo procedimiento. Presionamos acá fuerte. De preferencia con color negro. Recuerda. Siempre deja un punto blanco. Como el brillo de su ojo. Para que sea expresivo. Exprese vida. Y no sea algo opaco. Muy bien. Ahí está. Vamos a pintar. Vamos a pintar este. El ojo de este color. Que sea anaranjado. Entonces hacemos lo mismo. Empezamos presionando el anaranjado. Y hacia la parte de abajo. Ya no presionamos mucho. Estoy trabajando con colores. Ya. Ahí está. Ahí está. Hacia arriba. Presionamos. Fuerte el anaranjado. Y hacia abajo. Presionamos. Poco. Recuerda. Recuerda. Mantén la presión. La intensidad del lápiz de color. Que tú desees. Depende de lo que tú aprietas. Si yo quiero más naranja. Acá aprieto más. Si quiero menos naranja. Hacia acá abajo. Apreto menos. Ahora. Sobre este anaranjado. Voy a pintar. Con rojo. Para darle. Más fuerza. Voy a pintar con rojo. Ahí no más. Y luego. Dejo de presionar. Empiezo apretando. Y luego ya no aprieto. Hacia acá abajo. Ahora. Voy a pintar con un color marrón. ¿Con qué color he pintado primero? Anaranjado. ¿Con qué color he pintado después? Con rojo. ¿Y con qué color estoy pintando ahora? Para darle más oscuridad. Marrón. Marrón. Voy a apretar. El marrón. Ahí. Y luego voy a dejar de presionar. Y en la parte de abajo. Voy a agregarle un poco de amarillo. Listo. Ahí está. Amarillo. ¿Vieron? ¿Cómo ha salido el ojo? ¿Cómo tiene esa expresión? Ese volumen. Este ojito. Tiene un brillo especial. Este ojito tiene volumen, luz y sombra. Y de eso se trata. De que cuando hagas un dibujo. Tenga brillo. En sus ojos. Tenga vida. ¿Ya? Muy bien. Aquí termina este segundo tema. Ahora vamos a pasar al otro. ¿Sí? Ojalá que nos quede tiempito para poderles dejar la dirección de nuestro taller. Si es que deseas ampliar tu conocimiento y mejorar tu arte. Listo. Seguimos. A ver. Lo que siempre nos preguntan. Profesor, ¿qué color es el color piel? Profesor, ¿este color es el color piel? A mí me saben decir así. Profesor, ¿le pinto con rosado? Profesor, ¿le pinto con anaranjado? O, profesor, ¿le puedo hacer con amarillo? ¿Ya? Y están en lo cierto, chicos. Si ustedes utilizan estos tres colores al pintar la piel de algún personaje que ustedes puedan dibujar. Les va a salir un excelente trabajo. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí yo he dibujado este personaje. ¿Ya? Y le he pintado con estos tres colores. Es más, voy a agregar un poco de rojo. Profesor, ¿y si es morenito mi personaje? También. ¿Y cómo pinto la mano? ¿No? Tenemos que trabajar con esos colores, ¿sí? Vamos a hacer de una forma rápida. Vamos a dibujar nuestro personaje. Le pongo acá. ¿Cómo he dibujado el personaje? Otra vez. Nos acordamos de la forma geométrica. He dibujado así. Uy, acá no me alcanza espacio. Voy a tratar de hacerlo más pequeño. He dibujado así un óvalo. O un huevito. Es una forma ovoidal. Ya. Luego. He hecho rápidamente la nariz. Así. No estoy haciendo algo muy sofisticado, muy difícil. Luego he hecho su ojito. Aquí. Su ojito acá. Recuerda siempre el brillo del ojito. Luego he hecho la boca. He hecho las cejas. Así. He hecho su cuello. Bueno, voy a borrar esta línea de acá en la cual me he equivocado. He hecho aquí el cuello. He hecho aquí la oreja. Ahí la oreja. Ahí. Y luego a continuación he presionado mucho el lápiz. En este caso tú tienes que hacerlo con lápiz de color negro. O con tu color negro. Siempre deja un brillo en los ojos. Ahí. Ahí. Su oreja. En su oreja he puesto tres rayas así. Ya. Ahí está. Ahí está. En esta parte de acá le he hecho su cabello. Se peina del costado nuestro personaje. Yo también cuando era niño me peinaba del costado. Ahora que soy grande se ha desaparecido la raya de mi cabello. Por eso me peino para atrás. Ya. Ahí tengo el cabello. Ahora bien. La respuesta a la pregunta. Profesor. ¿Qué color es el color piel? Vamos a ver. Primero. Vamos a pintar los bordes de nuestro personaje con un color rosado. ¿Sí? Con un color rosado. Acá el borde de su cabello también de color rosado. Observa como estoy dejando en el centro blanco. Acá en su orejita también en su interior rosado. Listo. Aquí al contorno de su ojo vamos a pintarle rosado. Rosado. Listo. Aquí abajo de su nariz rosado. Acá me olvidé. Abajo de su boca rosado. Ya. Acá alrededor de su cuello. Abajo de su cuello rosado. No presiones mucho el rosado por favor. No presiones mucho el rosado. Luego sobre el rosado vamos a pintar con anaranjado. No presiones mucho el anaranjado. Estamos haciendo un color piel. El color piel no es un color fijo. El color piel varía según el personaje. Por ejemplo, si tú vas a dibujar al profesor Samuel, no le vas a pintar de color rosado. El profesor Samuel no es rosado. Yo soy medio morenito. Tampoco vas a pintar negro, ¿no? Y luego le vamos a añadir un poco de amarillo. Entonces ahí tenemos nuestro color piel. Generalmente las personas que viven en la selva, los que trabajan en el campo, ya, sus pieles son un poco quemaditas por el sol. Ya. Entonces, por eso son medio morenitos. Yo tengo familia que trabaja en el campo. Sembrando plátano, sembrando arroz. Y, pues, el sol les quema, ¿no? Que también tienen ganado. Ahí. Ahí. Entonces, ese sería nuestro color piel. Ahora, según el personaje que tú estás haciendo, oscureces. Ya. Le harás más oscuro la piel. Por acá pintarás más, este, anaranjadito. Ya. Le agregarás un poquito más de rojito. Depende si tu personaje es más moreno. En algunos casos puedes agregar hasta marrón. Y eso no hay problema. Ya. Pero de una forma suave. Mira el cambio que va a sufrir nuestro personaje. Ahí está. Ahí está. Le echamos un poco de marrón. Profesor Samuel, ¿usted ha pintado color sobre color? Sí. Estamos combinando los colores. Ya. Pintamos color sobre color. Y acá le voy a agregar un poco de marrón. Muy bien. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro taller. Ya. Espero que hayas aprendido mucho. Espero que te haya servido. Y que también puedas ponerlo en práctica para que puedas mejorar. tu trabajo. ¿Sí? Listo. Ahí está. Ahí está el color piel que muchas veces preguntamos. ¿Sí? Los que desean encontrarme. Los que desean trabajar con nosotros en nuestro taller. Como ya lo dijo la señorita que hizo la presentación. Nos puedes ubicar en el taller de arte Macao. ¿Ya? O también me puedes buscar en el Facebook como Samuel Jack Maquera Aguilar. Ahí estamos. Muy bien. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Agradecemos su atención. Y también de antemano a los que están participando en este maravilloso concurso de dibujo y pintura. Que lo está realizando la institución que lleva como nombre SUNAS. Es el regulador de agua potable. Y mediante ello también nosotros, bueno, ellos, ¿no? Están promoviendo la cultura, el arte y la cultura en esta oportunidad. Gracias a todos por estar con nosotros y vamos a dar ya por terminada esta sesión o esta pequeña clase de dibujo y pintura en la cual hemos utilizado la técnica de los colores. Bueno, hemos aprendido dos cositas muy importantes. Hemos aprendido primero la forma geométrica en el dibujo. ¿Ok? Y después hemos aprendido a hacer los brillos y las expresiones en los ojos. Y luego el color piel. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias a todos por estar con nosotros. Ahora sí, quiero que me presten atención a lo siguiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Espérenme, por favor. Voy a darle un pequeño ajuste aquí. Pero antes de eso, quiero decirles a todos los que están participando. Que no olviden siempre estar pendientes de los trabajos que han presentado ya en este concurso. De antemano, agradecerles su presencia y les vuelvo a recalcar que cada uno de ustedes lo ha aprendido, llévenlo a la práctica. Y una vez más, gracias a los señores de SUNAS. Estamos despedidos hasta un próximo evento que ellos vean conveniente. Gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.